120 Segundos de Cine es un concurso de cortos para jóvenes de entre 14 y 30 años, organizado por la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ingenio. Tiene la finalidad de ofrecerles la oportunidad de exhibir su capacidad artística, talento y creatividad en el ámbito audiovisual. El concurso nace como alternativa a la Feria de la Juventud, que debido a la pandemia no se podrá celebrar este año. Los cortos deberán ser originales, tener una duración máxima de dos minutos, estar rodados con la cámara del teléfono móvil o tableta y mostrar lugares reconocibles de la Villa de Ingenio, entre otros requisitos que se pueden comprobar en las bases de esta convocatoria. La inscripción se efectuará online a través del formulario publicado en las redes sociales de Ingenio Joven. La fecha máxima para el envío de cortometrajes es el 10 de diciembre y se entregarán tres premios a los mejores trabajos, así como el premio del público. La concejala de Juventud, Pilar Arbelo, ha querido animar a todos los jóvenes a participar. Les animamos a que participen, se lo van a pasar genial. También vamos a realizar talleres online a través del Instituto de Carrizal Ingenio para que ellos conozcan cuáles son las herramientas que tienen que trabajar y cómo trabajar el concurso. Lo va a impartir un profesional de audiovisual y también se harán talleres presenciales aquí en el Espacio Joven Creativo, siempre respetando el aforo limitado del espacio.